Gracias. La orden de Dios para la pareja, para los cónyuges. Quiero darles unas normas para gobernar las batallas. Porque si habrá batallas, luchas, peleas, roces. Quiero darles algunos consejos sobre cómo pelear la buena batalla, pero con la esposa o el marido. Porque si hay diferencias y desacuerdos, pero hay cosas que podemos hacer o no hacer que a la larga van a ser la diferencia entre felicidad y un hogar horrible. Un ambiente pesado. Como hemos visto, no es pecado enojarse, según Efesios 4.26. Pero la forma en que manejamos el enojo, la ira, eso sí, determina si pecamos o no pecamos. Ahora, unos consejos. ¿Cuántas parejas aquí? Una pregunta primero. ¿Cuántas parejas han tenido roces? Bueno, no, mejor dicho. ¿Hay una pareja aquí que nunca ha tenido ni un solo roce pequeñito? ¿Diferencia? No. Hay diferencias. Máxime en el primer año, porque hay muchos ajustes que hacer. Pero, consejo número uno, Mateo 18.15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Consejo número uno, no es eso. Eso es solo la base para este consejo. No debemos permitir que ofensas y fricciones y problemones sigan adelante sin tratarlos. Porque eso fomenta y engendra ira, enojo, amargura. ¿Entendemos? O sea, si tu esposa hace algo que realmente no puedes aguantar, que es una ofensa tan pesada que hasta estás perdiendo sueño, y enojándote y amargándote, hay que ir a ella y hablar con ella, y viceversa. Hay que sacar a luz el problema. Querido, yo tengo un problema con esto. Ayúdame. Ahora, lo que digo, no es el verso clave para el inicio de todas las peleas. Escuchen lo que el balance, el equilibrio nos dice. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19, 11. Proverbios 19, 11. O sea, es honra delante del Señor pasar por alto una ofensa. Y yo mismo, no muchas veces, porque no sucede mucho, pero ha habido situaciones donde mi esposa ha hecho algo que me turbaba. Y me di cuenta de que no fuera una cosa de vida y muerte, no iba a afectarme después, y no, 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 no es algo que merecía una reprensión o una plática o una, hasta un desacuerdo. Y este verso me ha venido varias veces. Que el Señor mismo me ve con agrado, y Él considera que es una honra para mí, si tengo el valor, la madurez, la paciencia, como para pasar por alto. Es ofensa, esa cosita, y seguir adelante, y olvidarme de todo eso. Es una honra ante el Señor. No, no tenemos que sacar a luz cada cosita. Dos, consejo número dos, sacaría siete, diez, y ocho, diecisiete. Dice siete, diez, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni, escuchen esto, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¡Ay, cuántas veces fallamos allí! Que ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y el Señor lo repite en ocho, diecisiete. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Una clave en el matrimonio para discutir las diferencias y resolver los roces. Nunca debemos pensar mal del otro. Nunca debemos tener dudas de sus motivos. ¿Por qué hizo ella tal y tal cosa? Seguramente es para enojarme. Es para lastimarme. Es porque ella sabe que eso me irrita. Si tú andas así, no vas a tener un matrimonio feliz, pensando mal de tu compañero. Yo sé que ella quemó mi pan tostado esta mañana a propósito para vengarse de algo que le dije que no le cayó bien. Entonces, a propósito, salió quemado mi pan. Eso es pensar mal en tu corazón del otro. Y esa vida no va a terminar bien. Consejo tres. Cuando surge un roce, una fricción. Consejo tres. Tal vez podría ser lo más importante. Y es volver nuestros corazones al Señor inmediatamente. Pidiéndole ayuda. Pidiéndole su espíritu, su gracia, su actitud, su corazón. Cuando surge una fricción, una ofensa, existe un instante, segunditos, tal vez literalmente un segundo, antes de que reaccionemos. Y podemos volver el corazón al Señor y dice, Señor, ayúdame. Señor, que yo maneje este asunto, esta cosa, de una forma agradable contigo, delante de ti. Un paso pequeñito, de poca importancia, parece, pero es clave. Recuerden lo que Nehemias hizo cuando el rey le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Qué dijo? ¿Qué dice? ¿Cómo respondió Nehemias? Lo primero. Hay que leerlo otra vez. Dice, inmediatamente, él oró. Antes de responder, oró. Ora, Señor, ayúdame. Pasos pequeñitos son importantes. Como hemos visto, la falta de gratitud es el primer paso hacia el infierno. Darle gracias al Señor es el primer paso hacia sus átrios. Una cosita. Y como hemos visto, Faraón diez veces endureció su corazón y diez veces el Señor respondió endureciéndolo más. Sí, un paso. Endureció su corazón un poco. Entonces, el Señor tomó la iniciativa de endurecerlo más. Y él después un poquito más y el Señor más. Y lo opuesto sucede. El Señor, si ve que tu corazón se suaviza, Señor, ayúdame. No tienes que hincarte delante de tu compañero y empezar a orar y entreceder. Señor, ayúdame a tratar con esta mujer que está ofendiéndome. No, no, no. No, es cuestión, Señor, ayúdame a ser un buen compañero y agradarte en esta situación. Y tener el Espíritu de Cristo en mi corazón. Si lo hacemos, el Señor va a ayudarnos y vamos a crecer en la pelea, en la batalla. Saldremos con su paz, saldremos con más amor, saldremos con más madurez. Además, algo que he visto es si vuelvo mi corazón al Señor solo por un instante, Señor, ayúdame. Casi siempre el Señor pone su luz sobre mi vida. Y yo veo lo feo que soy. Ay, Señor, es una cosita. En comparación con lo que yo le hago a ella, no es nada. Su presencia nos ayuda a corregir un espíritu equivocado, una actitud equivocada, antes de iniciar la plática. Ahora, punto cuatro, pedirle al compañero, perdón, desde el principio, perdóname, tal vez tengo una actitud equivocada. Perdóname si te he ofendido en algo, pero platiquemos sobre este asunto. Porque pidiéndole perdón a alguien, suavice su corazón. Amén. Y además, quita los muros y demuestra que tú reconoces que no eres perfecto. Punto cinco, primero de Pedro 3, 7, debemos tratarnos el uno al otro como somos, hermanos en Cristo. Amén. Recuerden, ella es coheridera de la herencia eterna. Punto seis, apunta al problema y no a la persona. ¿Entienden eso? Atacar el problema, no a la persona. No deberías empezar diciéndole, ¿sabes algo, hija? Tu padre siempre hacía lo mismo. He visto esto, he visto este problema en ti, en tu papá y hasta en tu abuelo. Y ahora estás atacando a la persona, no al problema. Además, debemos aprender a ser francotiradores y no bombas atómicas. Apuntando el problemita. No diciendo, y la verdad es que nada de lo que hagas en esta área, en esta cocina me agrada. No es una bomba atómica. No, un francotirador dice, pero es un problemita. Yo quisiera ver un cambio. Ayúdame. Tampoco debemos sacar a luz fallas que ella no puede cambiar. Eso es muy trágico, muy duro, muy áspero. Una falta increíble de misericordia, ternura y sabiduría. A la verdad, yo, a mí no me gusta, no me ha gustado nunca el color de tu cabello. Qué cruel, cruel, crueldad. A la verdad, nunca me ha gustado el color de tus ojos. Qué cruel. Ella no puede cambiar eso. Tampoco debemos mencionar problemas que no necesitan ser cambiados. No solo problemas que no pueden cambiar, sino cosas que no necesitan ser cambiadas. ¿Cuántos tenemos alguna idiosincrasia? Cada ser humano, ¿no? Cada ser humano tiene cosas que hace. Y por eso uno puede hacer bromas, incluso en dramas. Solo uno tiene que ponerse aquí enfrente y empezar a fingirse como uno de los maestros y todos saben quién es. ¿Cuál maestro hace tal y tal cosa? No van a hacerlo, ¿no? Pobres los maestros. Nosotros. Pero, hija, no me gusta la forma en que mueves las manos cuando estás hablando. Y tus gestos. No los aguanto. Idiosincrasia no es el problema y son cosas que no necesitan ser cambiadas. ¿Amén? Y no estás atacando al problema, sino a la persona. Punto siete. Es buscar la mansedumbre genuina y verdadera. Porque la mansedumbre es esencial para resolver problemas y diferencias. Entonces, antes de iniciar la plática, la discusión, la pelea a veces. No crees que sería bueno que nosotros todos reconociéramos de antemano que hay una posibilidad. Y sí, es una posibilidad, pero muy remota. Pero existe la posibilidad remota de que yo esté equivocado. ¿Sí o no? ¿Algún no capten la idea? Sí. Tener esa actitud es orgullo, ¿no? Es casi imposible que yo esté equivocado. Pero la mansedumbre dice, sí, tal vez yo soy el problema y no ella. Sí, es la mansedumbre. Tal vez soy yo quien está equivocado. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No con espíritu de jactancia. Y con mucha seguridad. Segundo de Timoteo 2.24.25 dice lo mismo, que debemos tratar con otros con mansedumbre. ¿Saben que la naturaleza de nuestra carne es repugnante? Y tal vez ella ha hecho alguna cosita, pero si tú te acercas con altivez y jactancia y seguridad de tu opinión y sentir, es repugnante. Es súper desagradable. Y saben que la mansedumbre nos capacita para, en lugar de subir el volumen de la voz por tres grados, la mansedumbre nos ayuda a bajar el volumen de la voz, hijita. Sí, muy importante. Punto ocho. Nunca debemos usar bombas de relojería. ¿Ustedes saben que son bombas de relojería en lo natural? ¿Bombas de tiempo? Sí, bombas de tiempo, gracias. Ya está ahí y esa bomba va a explotar algún día, tal hora. No debemos usar bombas de tiempo. Por ejemplo, a la verdad, a mí nunca me gustó tu forma de cocinar. O especialmente esa comida. Bombas de tiempo. ¿Por qué? Si es una cosa tan seria, ¿por qué no hablaste de eso hace 15 años? ¿Sí? Y qué feo, qué cruel otra vez. Durante años, cada vez que me has dicho tal y tal cosa, eso me ha molestado, pero mucho. ¿De veras? Bombas de tiempo. Qué feo. Qué cruel. Punto nueve. Son claves muy importantes, hermanos. De veras. Porque sí hay roces, hay desacuerdos y podemos arruinar el hogar si no seguimos el consejo bíblico sobre cómo discutir, platicar y resolver problemas y diferencias. Debemos eliminar dos palabras de nuestro vocabulario cuando estamos discutiendo, aun con hermanos, amigos, con cualquier persona. Debemos eliminar dos palabras. ¿Alguien sabe cuáles son las palabras? Siempre y nunca. Tú nunca me hablas con ternura. De veras. ¿Nunca en mi vida te he dicho algo tierno? Tú siempre causas que lleguemos tarde a todo. ¿Siempre? Es una falta tremenda de sabiduría usar esas palabras en cualquier discusión. En primer lugar, es seguro que no es la verdad. Es mentira. Sí. Es mentira. ¿Siempre? Y la persona, la otra persona inmediatamente va a ponerse a la defensiva. Siempre y ella empezará, empezará a pensar en cien ocasiones donde no es cierto. Entonces, de aquí, de ahí en adelante, tu razonamiento, tus palabras, ya no tienen validez. Ni eres lógico. De veras. Hay que eliminar esas palabras en cualquier discusión en la vida humana. Porque son muy dañinas. Punto diez. Nunca debemos discutir el problema con otros. Máximo con amigos. Nunca debemos discutir algo sobre problemas en la casa con gente de afuera. A menos que sea el pastor, obviamente. Pero ningún amigo. En primer lugar, revela la desnudez de nuestro compañero. Es lo que la Biblia habla. Cuando habla de ver la desnudez de alguien y revelar la desnudez. Como Cam hizo. ¿Recuerdan? Hijo de Noé. No es solo algo físico. Recuerden en Génesis estudiamos que la desnudez no es solo físico. Adán y Eva tenían sus delantales ya hechos de hojas de higo. Pero dijeron, Señor, cuando, él dijo, cuando tú entraste, estábamos desnudos. ¿En qué sentido? Ya tenía su ropa hecha. Pero él sentía el deseo de esconder algo mucho más que lo físico. Él sentía una desnudez espiritual. Quería encubrirse y esconderse. Entonces, la desnudez no solo es algo físico. Y en el caso de Cam, hay una lección, dos lecciones y una. Y veremos la otra pronto. Pero en el caso de Cam, estaba exponiendo a su padre afuera. Y eso trae juicio sobre cualquier. Otra vez, no exponiendo algo físico. No, exponiendo sus problemas, sus debilidades, sus fallas. Un hijo que sale y dice, mi papá es así, asá. Estás exponiendo la desnudez de tu papá afuera. Eso trae juicio. Si tú lo has hecho alguna vez, hay que arrepentirte. Señor, perdóname. Si tienes que juzgarme, que el juicio me ayude a bien. Lo mismo con la esposa. ¿No debieras descubrir, exponer su desnudez afuera? Ah, es que mi esposa es así, asá. Qué feo. No es la culpa de ella que tiene que vivir contigo. ¿Entienden? Lo mismo con Noé. Con cualquier miembro de la familia. Tienen que vivir contigo. Entonces, tú vas a darte cuenta de sus debilidades. Y exponerlas afuera es abominable. No solo con padre y madre, sino la familia. Con cualquier persona. Con quien vivimos. En lo físico. Pero, al contar el problema afuera. También, ustedes lo han visto. Cada vez es peor. Crece. Y es más emocionante. Más impactante. La primera vez. ¿Sabes lo que ella me hizo? Se enojó tanto, amigo. Mi esposa, imagínate. Imagínate. Mi esposa. Agarró una piedra y me la tiró así. Y después de haberlo contado diez veces. Deberías haber estado ahí. Una roca de diez kilos. Pero me golpeó. Casi fui al hospital. Y haciendo eso. Discutiendo el problema. Contando el problema con otros. Haciéndolo. Tú puedes destruir tu hogar. Amén. Y finalmente. El último consejo. Si tú no puedes resolver el problema. Y si necesitas ser resuelto. Es tiempo de buscar consejo. Por eso hay pastores. Amén. Si no puedes resolver el problema. Y si es algo que debe ser resuelto. Hay que buscar consejo. Ahora, por ejemplo. Pero ella quiere acostarse en el lado izquierdo. Pero siempre ha sido mi lado. Pero siempre ha sido mi lado. No lo creo. Creo que es cuestión de mansedumbre. Y amor. Resolver el problema. Y el marido es quien tiene que ir a la cruz primero. Que se acueste. Acueste por el lado derecho. Pero por otro lado. Si estamos hablando de que. Él quiere meter la tele. Y arruinar a nuestros hijos. Y yo no. Un problema que. Debemos practicar. Si. Con el pastor. Eso si es algo serio. Gracias. 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 Gracias.